Cuando te perdí Pensé que era imposible ser feliz sin ti Cuando te perdí Creí que estaba muerta en el amor Pero luego vi Que yo seguía viva Y el amor en mí Que era otra mujer Que volvía a nacer ¿Y qué tal me va sin ti? Pregúntame Y escuché a mi respuesta ¿Qué tal me va sin ti? Me va muy bien No te puedo mentir ¿Qué tal me va sin ti? Me va mejor Y la barra no basaste Porque al perder tu amor Pregúntame Se me acabó Y llegué a creer Y llegué a creer Que nada en este mundo Sería igual sin ti Pero me engañé Yo me equivoqué Yo me equivoqué Yo me equivoqué Y qué tal me va sin ti Pregúntame Y escuché a mi respuesta ¿Qué tal me va sin ti? ¿Qué tal me va sin ti? Me va muy bien No te puedo mentir ¿Qué tal me va sin ti? ¿Qué tal me va sin ti? Me va mejor Y la barra no es esta Porque al perder tu amor Pregúntame Se me acabó El sombrín ¿Qué tal me va sin ti? Me va muy bien Y la barra no es esta Porque al perder tu amor Pregúntame Se me acabó El sombrín Porque al perder tu amor Pregúntame Se me acabó Mal Dios Se me acabó Pregúntame ¡Gracias!